Pero mire nomás, qué coincidencia, dígame. ¿Usted también se dirige al trabajo, payasito? No, voy al trabajo, payasote. Necesito a alguien que me haga el paro, pinche la mano. Los invitan a una transa, ¿verdad? En San Juan. ¿Y qué te quiere llevar? Chambreado, güey. Vámonos, güey. ¿Sabe cuál es el santo del final? No, ¿cuál? Pues el San se acabó. Mi tío trabaja en el sindicato, güey. Tú nomás juntas los 20 mil baros. Le habla a mi tío y tienes la plaza. Estamos jodidos. Preferimos sacarle una sonrisa en lugar de sacarle un susto, ¿no? También esperando que nos puedan apoyar con una monedita. ¿Te cae de madre que no, pinche peso, pinche gente? ¡No! No, 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 no. Vámonos aquí, sí, güey, vámonos a este pinche pueblo culero. ¿Pero cómo? Porque nomás con la rutina. Pues así empezó Cantinflas. Se los dijimos por las buenas, no quisieron. ¡No las se chingan, pinches ojetes! A ver, todo, todo, todo. Lo que traigan, lo que traigan. ¡Vas, cabrón, ayúdame! Mañana nos vamos. Sigan así nuestras mamadas, nunca van a salir de jodinos. Qué chido, güey. ¿No te han contado? El Chuyamil que acaba de salir del penal, güey. ¡Cállese! Pues, señores, señores, esperemos que les haya gustado el show. Ahí se chingan un bolillito pa'l susto. ¡No, no te han contado! ¡No te han contado! CC por Antarctica Films Argentina